Cabeza para atrás y vamos a la barra Ay vida, no era lo mismo decirlo que hacerlo Diablo cuñera, tú vas a estar cabrón Ya se hace cabrón Cuando gritas me bajan Clear, 3, 2, 1 No, 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 no No, no, no Vete para el cara Vete para el cara Vete para el cara